Un año más nos unimos las mujeres del municipio de Huachos para reivindicar el 8 de marzo, con el lema Ni un paso para atrás en nuestros derechos, un lema que hoy, que afrontamos una de las mayores crisis del siglo, hoy que la COVID-19 ha provocado una terrible conmoción en nuestras sociedades y economías y que hay quienes han aprovechado para poner la igualdad en el punto de mira. Debemos de impedir que esta crisis ahonde en la brecha de la desigualdad. Ni un paso para atrás en nuestros derechos. No podemos imaginar aún las consecuencias de esta pandemia, pero sin duda, y teniendo en cuenta la situación desigual de la partida de las mujeres, los impactos relativos caerán en mayor proporción sobre las mujeres. Por la falta de corresponsabilidad en el hogar, conlleva a que sean las mujeres las que se ven forzadas a reducir sus jornadas para cuidar de la infancia y de las personas dependientes. La situación que se ha visto agravada por el cierre de centros educativos en el confinamiento y que perdura aún con la práctica de desaparición de actividades extraescolares y la carencia de servicios públicos que ayuden a conciliar. El tiempo que las mujeres dedican al trabajo del cuidado y del hogar duplica al de los hombres. Ellas destinan 26 horas y media y la semana frente a las 14 horas de ellos. En Andalucía, la crisis derivada de la pandemia ha agravado la brecha de género, tal y como han puesto de manifiesto las datas de la última encuesta de la población activa, que revela que el año 2020 cerró con una tasa de paro femenino del 27,27%, 7 puntos por encima de la tasa de desempleo masculina. Continúan asumiendo la mayor parte del trabajo de cuidado y doméstico. Un trabajo que si fuera remunerado supondría una contribución a la economía mundial de al menos 10,8 billones de dólares anuales. El triple si la comparamos con la industria mundial de la tecnología. A la brecha laboral y social debemos sumar la brecha digital de género, que colocará a muchas mujeres en desventaja frente a un futuro en el que les resultará más difícil reincorporarse al mercado de trabajo. Eso, sin contar con la brecha de género en los contagios denunciados por la propia ONU. Utilizar el trabajo de las mujeres en todos los ámbitos es un paso imprescindible para concienciar a las mujeres generaciones más jóvenes sobre el inmenso valor del legado heredado la igualdad de género. Un legado que ahora toca preservar, preservar de esta crisis que puede servir de excusa para dar paso a otras e intentar devolver a las mujeres al ámbito doméstico. Todos y cada uno de los derechos y libertades de las mujeres han sido fruto de grandes esfuerzos. Ahora es hora de poner el esfuerzo en mantenerlo para que nuestras niñas y niños sigan creciendo con una mirada de género y consigan que la igualdad de derechos se convierta en igualdad de hechos. Con una corresponsabilidad real entre hombres y mujeres en el ámbito familiar, con un liderazgo compartido en el hábito laboral, con una igualdad salarial, con una cultura igualitaria, con unos valores sentimentales basados en el respeto, con una masculinidad vinculada a la empatía y a la cooperación. Con un nuevo modelo social donde todos los conflictos humanos se resuelvan con diálogo, negociación e inteligencia emocional. No condominio, control o agresividad, valores machistas que la historia patriarcal ha vinculado erróneamente al triunfo y al éxito relegando las primeras a la naturaleza femenina. Tenemos que reivindicar los valores de las mujeres para que se conviertan en valores humanos como cimientos sólidos sobre los que construir una sociedad más creativa, más cooperativa, más productiva, más innovadora y sobre todo más humana, justa e igualitaria. Ni un paso para atrás en nuestro derecho. Porque cuidar a quien lo necesita es un deber de una sociedad justa, solidaria y avanzada, pero no es territorio único de las mujeres. Porque hay otra forma de crecer como solidaridad, desde el respeto a la dignidad, a las libertades y a las capacidades de todas las personas que la componen. Recordemos en este 8 de marzo a todas las mujeres, a las de antes, a las de ahora, a las del futuro, para que ahora y siempre caminemos unidas para alcanzar la igualdad. Así lo que haremos las mujeres de Huacho y Cascar de Cierto a 8 de marzo de 2021. Gracias por ver el video.